Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena como sacudir el jive a Chan Chan Se cambió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Yo puedo contestar si a cielo o al infierno No se hace de ti, así me subo No, no se... Ay mi corazón que grita, ya no sabe hablar sin dictador No se hace de ti, así me subo No se hace de ti, así me subo